Bar la gallina Pung En la entrada del bar la gallina Pung hay una pequeña orca de la que uno jala y suena una larina. Entonces algún Pung flaco viene, abre la pesada puerta negra y dice que Pung y claro, hay que responder que Pung, trip, trip, trip. Le digo a Lerner que la cuestión aquí adentro es moverse dando codazos y patadas y que cuando un Pung se levanta una punqueta triste la invita a una cerveza y le da patadas en el culo. Una patada significa te amo y quiero acostarme contigo, levantarme a la mañana siguiente, no lavarme los dientes y decirte que te amo así no tenga empleo en una fábrica de embutidos, en una fábrica de llantas o de cigarrillos. Dos patadas en el culo quieren decir te amo mucho, me quiero acostar y vivir un mes contigo pero te odio también. Tres patadas significan te amo demasiado como para vivir y acostarme contigo, solo quiero que nos besemos, que tomemos cerveza, que compartamos nuestros pésimos olores y que después cada uno se salga por la puerta del bar y nos olvidemos de esta noche tan Pung, trip, trip, trip. Tres patadas